Martín, ¿qué pensás de este final? Una imagen triste, porque, a ver, las pulsaciones están a mil para todo, pero hay decisiones a veces, justa, Boca seguramente reclamará el penal, nosotros en el primer tiempo reclamamos el penal de Óbolo, pero bueno, si llega a época, como hoy vivimos y sentimos el fútbol, y a veces nos pasamos, obviamente todos somos responsables, pero tenemos que tener un poquito más de tranquilidad y cabeza para esto no se desborde, porque si no generamos a que esto se traslade afuera, y si la gente ve estas cosas, también nosotros estamos generando un poco de violencia, pero hay que tener un poquito de conciencia de todo, si nosotros somos culpables, los jugadores son culpables, los árbitros también son culpables por equivocaciones, pero bueno, hay que tener un margen de tranquilidad para que esto no se desborde. ¿Se sentiste perjudicado hoy? A ver, si me cobran el penal del primer tiempo a Óbolo, Boca te va a decir que obviamente que el penal de Cángeles, pero después terminó siendo un penal, no sé si fue o no lo de Achucar, pero bueno, ya está, ya pasó, creo que hicimos un gran esfuerzo con un jugador menos, pero bueno, ya está, ya pasó. Gracias.